Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada Me dándolo ser, agarrándome, dándome mi vida, me separa la ganchas Oh, 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 oh Oh, 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 oh-oh, oh, oh, oh alguna Cuando era mío, y cuando siempre estaba cerca, que pigeons rojna Nuestra poder al gigante, de grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro y yo. No, 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 oh. Dicen que hay, dicen que hay un mundo de sensación, también hay caramederos con forma de corazón. Dicen que hay un vuelo a mano, dicen que hay más o menos Dicen que hay algo que tener, y no muchos de ellos Oh, 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 oh Vendió a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada A ver si aparto ¡Gracias! Gracias, gracias Adriana.